Bien, ahí lo escuchaban al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablando de esta decisión que ha calificado de controvertida, pero que finalmente se ha respetado. Anunció, además, algunos temas que se los presentamos a continuación. Y quien debe dar el ejemplo de respeto por la ley, en primera instancia, es el propio presidente de la República. Por eso procedo en esa dirección. La ley es la ley, por dura que sea. Si a algunos no les gusta, pues se cambia. Pero mientras la ley exista y esté escrita, el presidente y todos los ciudadanos debemos cumplirla. Y esa es la razón fundamental para proceder en la forma como lo acabo de hacer.